En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, Sede de la Sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Ana, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis saludos a quien se disponga a escuchar esta clase. Agradezco a la Fundación Santa Ana y al profesor Mayereger el haberme encomendado la cuarta y última clase de este breve curso dedicado a La Orden de los Guerreros Pobres de Cristo de la Ciudad Santa. En la primera clase fue nombrada la Bibliografía Básica para el Estudio de la Orden del Temple. Y es a partir de allí que preparé el tema que a mí se me encargó. Malcom Barber, en su libro Templarios, La Nueva Caballería, habla de el fin de la Orden. No el fin en el sentido de propósito, de lo cual ya se habló, la primera clase. Sino el fin refiriéndonos a la extinción o liquidación de la Orden. Pires Paul Reed, autor que también fue nombrado, en el texto Los Templarios, Monjes y Guerreros, desarrolla el mismo hecho en dos capítulos distintos. El temple atacado y el temple destruido. En cuanto a Regín Pernut, desarrolla el tema en el capítulo Arresto y Proceso de los Templarios. Ese título siempre suele aparecer. El proceso de los templarios o el proceso a los templarios. Aclaremos que a lo largo de esta clase y en cada una de sus partes, escucharán un relato que reúne y articula, hilando y relacionando, principalmente las conclusiones historiográficas de los autores mencionados. Son ellos los competentes en la materia. Agradezco, dicho sea de paso, también de nuevo al profesor Mayerger, el haberme recomendado la bibliografía. La clase entonces será dividida con la intención de facilitar las distinciones. En esta primera parte, comenzaremos por exponer el ataque a la Orden. Aclaro que, debido a que no cuento con la presencia del pronunciador oficial de la Fundación Santa Ana, voy a castellanizar y a marianizar lo más posible el francés. Así que, paciencia a los oyentes. Lo mismo con mi voz de resfriado, como supongo que se notará. Iniciaré leyendo el primer párrafo del citado capítulo de Barber. Durante los siglos XII y XIII, la Orden del Temple parecía ser una parte inseparable del cuerpo político de la cristiandad latina. Indispensable en la lucha contra el infiel, el auxilio a los cruzados y la financiación de los papas y los monarcas. Con todo, en la bula Vox Ineccelso, del 22 de marzo de 1312, el Papa Clemente V anunció, en el Concilio de Bien, que la Orden quedaba abolida por un decreto inviolable y perpetuo. Según la bula, se había suscitado un serio escándalo, el cual no podría ser acallado mientras la Orden continuara existiendo. Termina Barber este párrafo, ¿no? El papado había logrado por decreto lo que los musulmanes nunca habían sido capaces de conseguir mediante la fuerza, que era la destrucción total y absoluta de la Orden. Hemos leído 22 de marzo de 1312, es decir, que el hecho ocurrió durante el primer cuarto del siglo XIV, pocos menos de 200 años del surgimiento de la Orden. Marzo de 1312. Cien años antes, Jacques de Vitry, obispo de Acre, entre los años 1216 y 1228, fue obispo de Acre, no escatimaba los elogios a los templarios en su historia de Jerusalén. Fíjense, los describe como leones en la guerra, mansos cual corderos en el hogar, en el campo temibles caballeros, en la iglesia cual ermitaños o monjes, inflexibles y salvajes para con los enemigos de Cristo, benevolentes y apacibles para con los cristianos. Nos tenemos que preguntar, ¿qué ocurrió que menos de 100 años después, de semejante elogio, la Orden del Temple ha sido suprimida? ¿Cómo aconteció el fin de la Orden? Barber inicia la respuesta a esta pregunta señalando una crítica de menor importancia. Indica que la fricción generada por el crecimiento de esta gran orden de monjes guerreros se vio exacerbada cuando sus críticos dictaminaron que los resultados obtenidos por la Orden en las cruzadas no justificaban las vastas sumas de dinero que parecía consumir. A esa crítica hay que decirle lo siguiente, no es que los gastos se justifican por el resultado. Pueden haber gastos que sean necesarios y otros que no. Y eso hay que verlo en cada caso. Pero no es que gaste esto y si hay buen resultado, el gasto se justificó. Sería una suerte de resultadismo. Podrían haber, para la Cruzada o para cualquier empresa, gastos innecesarios y el buen resultado no lo justificaría. Pero además tomemos en cuenta que a lo largo del siglo XIII y a medida que las órdenes militares fueron asumiendo progresivamente la defensa de los estados cruzados, sus gastos, evidente, también fueron creciendo poco a poco. Las edificaciones, por ejemplo, requerían la movilización de todos los recursos disponibles. Es decir, había una enorme cantidad de gastos que no se podían evitar. Ciertas evidencias sugieren que el afán templario por explotar de la manera más provechosa posible sus tierras y sus derechos en Occidente, les creó enemigos en regiones donde un siglo antes sólo había donantes. Repetimos esto, les creó enemigos en regiones donde un siglo antes sólo había habido donantes. Eso de ¡Oh, miren lo que gastan! Y encima están siendo derrotados. Bien podría ser envidia, avaricia. Hay que verlo. El temple estaba asociado con la defensa de los estados cruzados y los santos lugares más que ninguna de las otras órdenes militares. Estos estados continuaron encogiéndose y se sumaron nuevas derrotas. La decisión de abandonar primero Atlit y después en agosto de 1291 Tortosa, aunque les fue impuesta a los líderes por las realidades estratégicas, representó un paso portentoso cuyas repercusiones estaban destinadas a ser muy profundas tanto dentro como fuera de la orden. Las órdenes militares ofrecían un foco muy apropiado para quejas que de otro modo habrían carecido de un blanco real. La pérdida de Acre de 1291 alentó un debate todavía más intenso y generalizado que se manifestó en la producción de un gran número de tratados muy detallados de los cuales mencionaremos dos ejemplos significativos en breve. El papel de las órdenes religiosas fue sometido a un intenso escrutinio especialmente estas órdenes de monjes guerreros. Como se explicó en la primera clase y como señala el título de la obra de Paul Ridd fue una orden de monjes guerreros. Estas dos acciones el orar y el combatir y esto es obvio seguían siendo necesarias a pesar de los reveses. Lo primero porque al decir de San Alfonso el que no ora no es salvo. Lo segundo porque el problema del infiel seguía vigente. Seguía vigente. Supongamos que al contrario se hubiera logrado sostener en pie los estados latinos de oriente y no solo eso sino que hubiera sido derrotado definitivamente el infiel. ¿Hubiera dejado de ser necesaria la orden? Respondemos que no. por más que no hubiera un estado de guerra permanente si había la necesidad como en todo tiempo de la oración permanente y para eso están los monjes que como alguna vez le oí decir al profesor Mayreger son la presencia del reino en el tiempo. ¿Qué problema había preguntamos con que solo fueran los que oraran hasta que surgiera la necesidad de empuñar las armas? Pero eso es hipotetizando. El asunto es que el infiel no solo no había sido derrotado sino que amenazaba con mayor virulencia y continuaba siendo necesario el guerrero. ¿Y qué mejor que esta nueva milicia purificada por los votos de la pobreza, el celibato y la obediencia? aclaremos que como bien señala Barber por más que hablemos de una orden en particular ni los hospitalarios ni los caballeros teutónicos y agrego ni los príncipes y señores habían sido capaces de evitar las derrotas cristianas ¿qué derrotas? Las de Jerusalén a finales del siglo XII y San Juan de Acre a finales del siglo XIII y de hecho las propuestas reformistas discutidas con mayor frecuencia concernían no sólo al temple que es al cual le damos prioridad en esta ocasión sino que propugnaban la reforma de todas las órdenes militares especialmente también la de los hospitalarios en lo que concierne a la reforma del temple el momento en que estos monjes llegaron a estar más cerca de hacerlo hablamos de una reforma fue hacia 1260 hacia 1260 no mucho antes del periodo de la extinción de la orden que había pasado en ese año añadieron a la regla 113 cláusulas en las que se describían ejemplos de transgresiones específicas y se examinaba su significado y castigo como ya se dijo y como vemos los retractos a la regla primitiva continuaron en el siglo 13 indica en recurso y esto debemos tenerlo en la memoria que si hay algo que prueba la regla es una cosa que la orden del temple estuvo regida hasta el último de sus días por normas irreprochables verdaderamente monásticas e incluso extremadamente severas pero bueno a pesar de eso la orden había empezado a ser atacada por algunos claro era criticada en su organización y en su metodología bélica era acusada de obsoleta e inoperante por las derrotas de las cuales se la hacía culpable era cuestionada incluso en sus gastos pero vayamos al asunto la idea más persistente fue la de que las órdenes militares deberían fusionarse en una sola organización posiblemente bajo un enérgico líder que no procediera de ninguna de ellas y que al menos eso se argumentaba eliminaría sus supuestas rivalidades y combinaría sus recursos convirtiéndolas de esa manera en una herramienta más eficiente a utilizar dentro de la cruzada para recuperar tierra santa los historiadores coinciden en que Felipe IV rey de Francia llamado el hermoso pretendió encabezar este proyecto aunque después de suprimida la orden jamás intentó hacer una cruzada esto de la fusión de las órdenes se trataba de una propuesta opinable y de la cual de ninguna manera podría decirse que se veía con claridad que daría buen resultado o que sería provechosa para la cristiandad para la vida monacal también no se veía con claridad lo mismo que para la reconquista de los santos lugares y de la ciudad santa y tampoco lo veían con claridad los templarios las fuentes no ofrecen como era de esperar ninguna evidencia de que dicha propuesta suscitara el menor entusiasmo en el temple aún así en el año 1306 el año anterior a los arrestos de los templarios el papa clemente quinto obligó a los maestres del temple y del hospital los hospitalarios a afrontar la cuestión cuando les ordenó que redactara cada uno una memoria en la cual resumieran sus opiniones sobre la idea de la fusión de las órdenes ya aparecieron acá dos personajes principales Felipe el hermoso por un lado rey de francia y clemente quinto por otro el papa que suprimió la orden y aquí aparece un tercer personaje los argumentos ofrecidos por el maestre templario Jacques de Molay pretendieron exponer tanto los pros como los contras de la idea aunque se inclinaban en favor de estos últimos Molay recordaba que la idea ya había sido debatida en el año 1274 hacía más de 30 años durante el concilio de León pero que se había encontrado con las objeciones de los reyes españoles los cuales deseaban preservar sus órdenes ibéricas posteriormente la propuesta había sido revivida por Nicolás IV en 1291 en opinión de Molay básicamente para apaciguar aquellos elementos que criticaban al papado el que no hubiera hecho lo suficiente para evitar la catástrofe de aquel año el papa Nicolás IV tomó en consideración esas ideas dice el maestre para que así pudiera parecer que deseaba aplicar un remedio concerniente a la cuestión de tierra santa pero continúa diciendo Molay en su memoria al final Nicolás IV no hizo nada al respecto Bonifacio VIII con quien se enfrentaron más de una vez Felipe el Hermoso y su camarilla de legistas esto es muy importante también había hablado mucho de eso pero decía el maestre a Clemente V en su memoria pese a todo eso y habiendo tomado en consideración todos los factores enteramente para bien Bonifacio V que es el antecesor de Clemente V dejó de pensar en ello como podrán decir algunos cardenales de la época acá aclaramos estamos citando la memoria que redactó Molay a pedido de el papa Clemente V pidiéndole opinión sobre la propuesta reformista de la fusión de las órdenes militares Molay creía que la unión terminaría llevando una disminución del bien que las dos órdenes eran capaces de hacer actuando por separado lo cual incluía dar limonas transportar hombres y suministros a través del mar proteger a los peregrinos y a los cruzados y luchar contra los arracenos para Molay las dos órdenes religiosas eran similares pero no idénticas en la práctica un hombre optaba por unirse a una o a otra debido a las diferencias que percibía entre ellas lo que observaban los reclutas era que el espíritu de las órdenes no era exactamente el mismo puesto que en el hospital se daba preferencia a la labor caritativa mientras que los templarios dice Molay fue fundada especialmente como una orden de caballería por consiguiente la entre comillas rivalidad entre las dos órdenes sólo podía resultar beneficiosa ya que estimulaba a cada una a ser más eficiente que la otra destacándose una más que la otra en diversos en diversos aspectos y además correspondían a vocaciones distintas el maestre sostiene Regín Pernud no disimuló en la memoria su repugnancia ante semejante proyecto subrayó los desacuerdos que no dejarían de surgir entre los miembros de las dos órdenes e insistía en el hecho de que la regla de los templarios era más dura que la de los hospitalarios vale decirlo las diferencias entre estas dos órdenes no era más que un bello ejemplo de la sana y auténtica diversidad de la vida monacal en la cristiandad latina agregámosle sabiendo de lo que hablaba se encuentra a muchos más que desean tomar de las órdenes que darles y más adelante aparte de todo esto santo padre he oído como se os decía que las órdenes las cuales se someten en obediencia son más adecuadas y útiles en la recuperación y custodia de los santos lugares que otras personas es que sí las órdenes militares en su diversidad seguían siendo el mejor medio para promover la cruzada la cual podía ser triunfante sin la necesidad de semejante proyecto reformista que se proponía daré dos ejemplos de aquellos que se manifestaron en pro del proyecto de unificación por un lado tenemos al famoso escritor mallorquín Ramón Lul este había dedicado gran parte de su vida al estudio y la promoción de las mejores maneras de convertir a los musulmanes en particular a través de las misiones cristianas inicialmente pensaba en términos de relaciones pacíficas con el islam pero las pérdidas sufridas en 1291 parecían haberlo persuadido de que aquella solución ya no podía hacerse realidad y desde ese momento aceptó la necesidad de una cruzada aunque solo fuese como una manera de abrir camino a las misiones eso significaba necesariamente que tenía que examinar la posición de las órdenes militares y en 1291 planteó la idea tentadora para algunos de una orden unida bajo el liderazgo de lo que él llamaba un rey guerrero el velato rex Lull siguió defendiendo ese plan hasta que en el curso del año 1308 terminó aceptando que los templarios eran culpables de las acusaciones lanzadas contra ellos y que por lo tanto ese proyecto tampoco ese proyecto tampoco podría llegar a efectuarse de la manera en que él lo había concebido pero hay que señalar que fue un incansable promotor de sus planes ante la curia papal también ante las cortes de Aragón Sicilia y también de Francia Francia ya nombramos al rey de Francia el asunto es que la defensa de la idea de una orden unificada bajo el mando del hijo de un rey cosa que había llevado a cabo en su Liber Define que terminó de escribir en 1305 muy bien pudo haber influido sobre Felipe el Hermoso de hecho según un informe de la primavera de 1308 después del arresto masivo de los templarios orquestado por él Felipe le había pedido al papa francés Clemente V quien había trasladado la sede pontificia a Avignon que unificara todas las órdenes militares en una sola la orden de la caballería de Jerusalén después de lo cual supuestamente él renunciaría a su reino y asumiría el liderazgo de aquella nueva fuerza bajo una nueva identidad real como monarca de Jerusalén por un lado entonces el caso de Ramón Lul que posiblemente influyó influyó decimos en Felipe el Hermoso y el otro ejemplo que iba a dar es el de Pierre Dubois de particular importancia dice Paul Reed fue de recuperación eterresante escrito por un abogado normando Pierre Dubois propagandista del gobierno francés su propuesta era básicamente un plan para el establecimiento de la hegemonía francesa al oeste y el este mediante una cruzada esenciales para ese proyecto eran la unificación del temple y del hospital y el aprovechamiento de sus recursos por parte del rey francés de modo reprobable Dubois agregaba en el epílogo de su tratado que sería conveniente neutralizar por completo la orden de los templarios y por necesidades de la justicia eliminarla totalmente la petición aclara Barber de que la orden fuera abolida fue evidentemente añadida a su tratado después de que se hubiera enterado Dubois de los arrestos eso sí sin haber seguridad sobre la culpabilidad de los apresados estos dos ejemplos el de Lul y el de Dubois nos muestran matices dentro de una misma actitud reformista el segundo caso es evidentemente más amenazante y hostil a la orden que el primero pero sí ambos casos cercanos a Felipe el Hermoso de nuevo el segundo más que el primero porque estamos hablando de alguien ya que pertenece a la corte francesa tenemos razones entonces para pensar que la oposición de Molay maestre del temple a estas propuestas reformistas quizá se derivase no meramente de lo que alguno calificaría como un conservadurismo o incluso de temor a lo que pudiera ser de su carrera pues podía ver él amenazada su posición en tanto que maestre de la orden ante una reorganización de las jerarquías sino esta posición más podría deberse a que no sabe cuál era la forma que podía llegar a adoptar semejante unión en el caso de que estuviera dominada por la corte francesa dominio que ésta buscaba es decir hay que ponerse en el lugar de él soy el maestre de la orden ¿piensan reformar esta orden con estas propuestas o la quieren transformar la quieren revolucionar? según Barber para Molay la idea de la unión sólo era una fantasía persistente se ha dicho con toda justicia dice el autor que el periodo entre 1291 y el concilio de Bien en 1311 y 12 produjo muchas más teorías que acción práctica la idea del velato rex el rey guerrero seguía siendo disparatada tanto en el caso de que mandaran los franceses como en el que lo hicieran los aragoneses eso nos dice Barber nosotros insistimos y preguntamos ¿para qué buscar un rey guerrero si ya se tienen monjes guerreros? ¿qué mejor que estos espíritus purificados por los consejos de perfección evangélica asumidos en votos personales? acá los invitamos a reescuchar la primera clase ¿qué mejor que estos estos monjes guerreros que ya habían empezado la cruzada contra el demonio el mundo y la carne si al mismo tiempo por otro lado se confiaba en ellos como ya se dijo y como profundizaremos para custodiar tesoros ¿por qué no seguir confiando en ellos las cuestiones de la guerra? eso que dice Barber de que el periodo produjo más teorías que acción práctica se refleja también en la discusión acerca del pasagium particulares me parece oportuno detenerme en esto ¿qué fue? resulta que también se trató de someter a la crítica la naturaleza misma de las expediciones militares aquí me detengo para mostrar dos cosas la experiencia de Molé por un lado y su vivo interés sobre la causa de la cruzada por otro después del concilio de Lyon se había puesto de moda el hablar de esto y comenzado a proponer una fuerza de avanzada eso es lo que era el pasagium particulares una fuerza de avanzada que debía establecer una cabeza de puente antes de la llegada de una cruzada más general Clemente que se había puesto en la memoria encomendada yo me pregunto si cabe conjeturar que Clemente V en clara actitud de servilismo ante la monarquía francesa y sabiendo las apetencias del rey y de los que lo rodeaban esperó que en esa memoria Molé asumiera una actitud claudicante en aceptación del reformismo me refiero a aceptar las reformas que te están proponiendo porque si no van a ir por más hay que decirlo parece que al final de su vida Clemente V manifestó arrepentimiento ante la extinción de la orden pero bueno hacia 1306 1307 su postura era como acabamos de decir de servilismo a la corte francesa el maestre Molé respondió a Clemente V que dicha fuerza de avanzada cito causaría la pérdida de todos aquellos que hicieran la travesía respuesta que no se asentaba en el cálculo sino en la experiencia pues en 1302 tan sólo hacía cuatro años atrás una fuerza templaria establecida en la isla de Road justo en frente de Tortosa para lo que parece haber sido un propósito similar fue aniquilada hasta el último hombre los que insistían proponían que la alternativa del pasaje podía ejecutarse por medio de un desembarco en la Armenia cristiana es decir en Cilicia al sureste del Asia menor y sobre esto también mostraba escepticismo el maestro de la orden del temple y no sin razón pues sabía que sólo para Jerusalén se requería entre 12 y 15 mil jinetes y entre 40 y 50 mil arqueros sin contar que el contingente principal mameluco en Egipto podía sumarse a los infieles de Jerusalén al mismo tiempo señalaba la dureza del clima de Cilicia difícil de soportar para los occidentales por más fuertes y sanos que fueran también opinaba que no se podía confiar en los armenios para la batalla quienes a su vez desconfiaban de los occidentales pensando que se les quería arrebatar el reino y por lo tanto no permitían la entrada en los castillos y plazas fuertes o por lo menos ponían muchas trabas y como para rematar Molé aseguraba que sería enormemente difícil y arduo cruzar los pasos de montaña del norte de Siria que y no es para menos estaban asentados por turcomanos y beduinos que no recibirían muy bien a los francos como se lo llamaba en cuanto al transporte Molé proponía que debería ser proporcionado por los genoveses los venecianos y otros poderes marítimos en forma de grandes transportes justamente cuya capacidad era cuatro veces la de una galera pero que podían ser suministrados a sólo un tercio del coste de esta después de la caída de Acre la orden se vio especialmente necesitada de tratar con príncipes o señores que les facilitaran el transporte marítimo por varias conversaciones que había mantenido con veteranos de la cruzada de San Luis el abuelo de Felipe el Hermoso Molé opinaba que la gran expedición debía adoptar la isla de Chipre como base para luego atacar el continente manteniendo en secreto el destino final eso sí estaba dispuesto a proporcionar al papa una lista confidencial de los lugares más adecuados al mismo tiempo pretendía que el papa enviara diez alegras para que quedaran a las órdenes de Rogerón hijo del difunto almirante Roger de Lauria muerto en 1305 no para atacar a los musulmanes sino para impedir el comercio ilegal por parte de las potencias marítimas y por esto último no quería que dicha flota estuviera a cargo de un miembro de las órdenes militares pues preveía probables choques con Venecia y Génova según Paul Reed Molé proponía una cruzada en gran escala siguiendo el modelo clásico de lo que había emprendido el rey Luis IX San Luis y la única forma de reconquistar tierra santa dice Paul Reed era si derrotaban las fuerzas terrestres de Egipto pedía al papa Molé que tratara de promover lo más pronto posible una gran expedición general que involucrara cito a los señores reyes de Francia Inglaterra Alemania Sicilia España y otros señores de las tierras grandes y pequeñas cuyos corazones muy bien podría iluminar Dios en esa cuestión tan piadosa y encomiable fíjese que dice a los señores reyes de Francia y ahí hay cortocircuito pues Felipe IV el hermoso y su camarilla de legistas no concebían la idea de ser involucrados en una expedición por iniciativa del maestre de una orden monacal que era de derecho pontificio más bien pensaban que las cosas debían ser al revés y según sus designios y esta actitud tiene un trasfondo jurídico que veremos más adelante es decir una mentalidad que hay que explicar un poco esta cuestión del pasaje en particular y las opiniones del maestre resultan a mi juicio clarificantes estamos hablando de un hombre con experiencia que mostró luego del desastre de 1291 una firme determinación de llevar a cabo la cruzada de la manera en que lo habrían hecho los maestres templarios del pasado había sido un riguroso promotor de la acción cruzada desde que llegó a Palestina más de 40 años atrás era un borgonión de considerable experiencia que se había unido a la orden en Bun en 1265 había servido un mínimo de 10 años en el oriente y probablemente llevase más de 20 años en Palestina además hay que decirlo el anterior maestre Teobaldo de Godín predecedor de Molé había fallecido el 16 de abril de 1292 o 1293 eso no está claro por lo cual Molé fue heredero no hacedor ni culpable del desastre de 1291 en cuyo asedio del mes de mayo no sabemos si estuvo no estamos diciendo que Teobaldo de Godín fuera culpable de la derrota por supuesto pero mucho menos Molé en palabras de Regín Pernun la orden no ha renunciado a la lucha en oriente el propio Jacques de Molé pasó gran parte de su existencia allí participando en 1303 en un ataque en la isla de Tortosa que por otra parte fracasó permanecía todavía en Chipre donde la orden tenía provisionalmente su casa principal en 1307 estaba todavía en esa región no estaba como se dice vulgarmente en otra ni el maestre ni la orden y así como esta no estaba necesitada de una reforma tampoco estaba necesitada de un reordenamiento de las prioridades el propósito firme seguía siendo la recuperación de los santos lugares sin embargo señala Reed para los tratadistas reformistas en particular para los que pensaban como el rey de Francia ese el de Molé era un concepto de cruzada anticuado y completamente desacreditado que junto con su oposición a la fusión de las órdenes exponía a Jacques de Molé como un anciano obstinado falto de imaginación e interesado interesante esta descripción que hace Reed de cómo lo miraban los reformistas a Molé por último el maestro pedía al papa que aceptara hablar esto de manera personal y no por escrito para darse a explicar mejor cito cada vez que queráis escuchar el consejo de nuestro convento nuestro convento y de los hombres sabios de nuestra orden yo los haré reunir a unos y otros en vuestra presencia si así lo deseáis ese parece haber sido justamente uno de los propósitos por los cuales visitó Occidente en 1307 además de que el 12 de octubre fue uno de los portadores del féretro en el funeral de la cuñada del rey Felipe esposa de Carlos de Valois al día siguiente 13 de octubre 1307 Molé era apresado por los secuaces de Felipe IV pero no nos adelantemos a pesar de los ataques entonces los templarios se enfrentaban dos problemas reales primero el de mantener e incrementar el suministro de hombres comida y ropa llegado de Occidente y segundo el de llevar a cabo campañas contra los sarracenos de una manera que demostrara al mundo que los templarios continuaban liberando la guerra cruzada con tanto vigor como en el pasado por mucho que las bases del continente se hubieran perdido la carencia a remediar más inmediata era la de efectivos humanos puesto que las pérdidas venían siendo enormemente elevadas como se puede ver claro está era el mismo problema de siempre el mantenimiento y sostenimiento material de la orden cuya importancia damos por sabida desde la primera clase se explicó eso estamos por supuesto que se entiende dentro de este mantenimiento y sostenimiento material de la orden el que la misma debe con el tiempo ir recibiendo el ingreso de nuevos monjes guerreros pero a este problema natural de siempre se le agregaba un problema artificial innecesario desde afuera que podríamos calificar de reformismo el cual amenazaba la organización y la existencia misma de la orden la solución a estos problemas reales digámoslo no radicaba en la fusión de las órdenes militares propuesta opinable y poco clara en poner y sin desmerecer su relevancia y señalando su opinabilidad un pasaje de puente aquí o allí tampoco estaba la solución adelantamos en promover una campaña propagandística difamatoria y calumniosa que es lo que se hizo contra el temple ni tampoco estaba la solución menos que menos y esto se sigue de lo anterior en el proceso masivo de arrestos irregularidades antijurídicas de por medio ni en las torturas ni en las ejecuciones ni en la supresión de la orden en lo cual tiene que ver el sumo pontífice pero de esto último empezaremos a ocuparnos en la próxima parte de esta clase repetimos para ir finalizando dos conceptos que me gustaría que queden resonando la orden tenía enemigos en regiones donde un siglo antes solo había habido donantes se encontraba a muchos más que deseaban tomar de las órdenes que darles concluyo esta primera parte haciéndome eco del último maestre de la orden Molé quien al finalizar la memoria que hemos estado analizando así se despedía del sumo pontífice Clemente V por lo tanto pido a Dios omnipotente que os conceda la gracia de ordenar acerca de estas cuestiones aquello que vaya a resultar más beneficioso y que os otorgue el poder recuperar en vida vuestra los santos lugares en los que nuestro Señor Jesucristo se dignó nacer y morir por la salvación de la raza humana fíjense la piedad el respeto para con el sumo pontífice pero también la piedad con la cual trata la cuestión que os otorgue el poder recuperar en vida vuestra los santos lugares en los que nuestro Señor Jesucristo se dignó nacer y morir por la salvación de la raza humana desde ya los santos lugares siguen sin ser recuperados hasta hoy día y están en manos pérfidas y apóstatas ya veremos y esto atañe a nuestro tema si Clemente V ordenó lo más provechoso como ya dijimos al comienzo suprimió la orden así que sabemos que no pero vamos a ver como muy bien hasta la próxima parte de esta clase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén